En la W, Laura Lozano. A ver, Laura, ¿qué sabe? ¿Qué es lo que sabe? Julio, la defensa de Diego Fernando Murillo Bejarano, mejor conocido como Don Berna, insistará al gobierno nacional en el trámite de repatriación y una propuesta sobre reubicación de presos para abrirle las puertas a la colaboración efectiva entre extraditados y procesos judiciales en Colombia. Alias Don Berna está a la espera de la respuesta del gobierno colombiano después de que un tribunal declarara su permanencia en justicia y paz. Le hablo del tribunal de Antioquia. Y por otro lado, Julio, les tengo una triste historia. Un elefante marino que había sido captado nadando en aguas del Pacífico colombiano y que conquistó a muchas personas en el valle y chocó, fue hallado muerto. Y pues la Fiscalía acaba de abrir investigación penal por estos hechos. El grupo Gelma, del ente acusador, trabaja con la Armada Nacional para esclarecer los hechos y dar con los criminales. Pero, Laura, hay algo que no entiendo de la noticia de Don Berna, del señor Murillo. ¿El señor Murillo quiere hablar y en Colombia no lo quieren escuchar? Pues, Julio, él ha enviado varias cartas, varias comunicaciones y lo que nos ha dicho su defensa, en cabeza de su abogado en Estados Unidos, es que van a insistir en estas comunicaciones que se han hecho con el gobierno. Él quiere hablar, pero eso sí, quiere hablar de repatriación, quiere hablar de cambio de cárceles, porque dice que en algunas cárceles de Estados Unidos no puede haber una colaboración efectiva. No hay una comunicación, se dan muchos traslados y hay muchas problemáticas para poder hablar con Colombia, establecer una conexión efectiva en los procesos judiciales y, pues, además de eso, solicita poder hablar sobre la extradición en Colombia, hacer parte de esta mesa de trabajo que es un tema muy importante en el país. Pues a él lo movieron a una cárcel bien al norte, bien al norte, pero las condiciones de justicia y paz estaban ahí y, a pesar de que él quiere colaborar, pues, no lo escuchan. Ojalá que alguien se anime a escuchar a don Berna. Es que don Berna tiene uno que otro cuento interesante para nuestros jueces. Gracias, Laura.